Bienvenidos a player 2, donde verán gameplay, reseñas y más, este es el bonus stage, el DLC, el capítulo extra de la sección de videojuegos de juegos, juguetes y coleccionables, comenzamos. Bien, pues vamos a comenzar en el beta de Call of Duty Black Ops 4, y a ver qué tal está el juego. Como pueden ver sigue siendo el entran y te matan por cualquier cosa. Corral, 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 corral. Ah, ¿y por qué a mí no me sacaron en el video? Si no hubiera recogido todas esas cosas lo hubiéramos perdido. Injusticia. Ahora resulta que entonces con esta arma se apuntas bien, si no o no. Te tocará probar mi hacha. El juego está bien balanceado, tiene la rapidez mediante algunas habilidades de los Call of Duty Futuristas, y ahorita tiene todo lo que es la parte del put in the ground, que está bastante interesante. O sea, el de estar en los pies en el suelo, que está bastante bien. No me parece desbalanceado en ningún lado. Creo que mi única queja hasta ahora es que hay demasiadas opciones, muchísimas opciones. Y no, no es la queja del tipo de, ah, es que soy perfeccionista. No, la onda es que hay demasiado para escoger en tan poco tiempo de reaparición. Digo, yo sé, te casas con una sola clase y con las que vas personalizando, pero de todas maneras, para aquellos que no hayan jugado ningún Call of Duty desde Modern Warfare 1, la verdad es que, o ningún Black Ops para ser específico, sí van a encontrarse con un rollazo bastante pesado. ¿Y esto qué es? ¡Quémense, quémense! Creo que Firebreak es mi especialista favorito, hasta ahora. ¡Eso es un kill! ¡Vamos, vamos con todos, area de Call of Duty! Digo, Battery. ¡Hemos tomado el lead! ¡Postel nomad explotado! ¡En mi enemigo! ¡No! 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 ¡No, hombre, qué tiene! ¡Oh, mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué me habrá querido decir? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!